En mi niña y en mi lia, dale, dale la libertad, dale, dale la libertad Ay, 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 hijo de hombre, profetiza, hay poder Juego, juego La Biblia dice, mi hermano, gloria al Señor La Biblia dice, gloria al Señor Que Isaías, mi hermano, profetizó de aquel hombre Que iba a venir Y dice la palabra, gloria al Señor Que el Mesías vino a esta tierra Murió y resucitó al tercer día Y cuando llegó arriba se le dio un nombre que es sobre todo nombre Y ahora le dicen Rey de reyes y Señor, y Señor de señores Rey de reyes y Señor, y Señor de señores Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Rey de reyes y Señor, y Señor de señores Rey de reyes y Señor, y Señor de señores Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, a mí nada me faltará, a mí nada me faltará, sí, sí, el poder del río, sí. Ay, mire qué lindo mi hermano, Juego Pentecostés, Juego Pentecostés, Juego Pentecostés, Juego Pentecostés. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios. Mira qué lindo, mira qué lindo se ve, maravilloso se ve. Alabando, alabando a Dios, alabando, alabando a Dios, alabando, ay mire qué lindo, alabando, alabando a Dios. Síguele alabando, síguele alabando, ahora señor Río, pon tu mano poderosa, ahora señor Río, pon tu mano poderosa, la mano poderosa del Espíritu Santo, la mano poderosa, la mano poderosa. ¡Vamos, dígaselo!